¿Qué están haciendo? No trajimos flores ni nada Algo bonito ¡Pero hazlo bonito! No es así Esa madre era donde me corto unos dos Esa madre que te tiran en rollo las que es esa madre Sí Sí, así como si fuera Ramos Mira Dale Así ¿Parecemos florita? Pues claro Amigos que rollo Antes de comenzar este buen video déjenos decirles Racita que el día de hoy vamos a estar cuidando al Cristian porque pues si no lo saben amigos Pues me siento un poco mal porque en el último video que grabé en el canal de Soy Yo Si Racita Cristian se deslocó el brazo, entonces pues se nos hace muy buena idea ya saben que cuando yo me enfermo pues van y me cuidan todos y cuando alguien se enferma ustedes saben que nosotros somos los cuidadores intensivos de quien se enferme Así que pues Racita sin tanto pedo estamos armando ahorita un ramito pues un ramito bonito para el Cristian no alcanzamos ahorita abierto pues la flor de día sí o sea no le quisimos invertir tampoco el video entonces dice que nos metamos que el Cristian se emocione pues al ver que que sus amigos pues vienen a cuidarlos así que pues Racita sin tanto pedo bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro chau papá que ahogados son Cevichurro chau papá vámonos a la vez Amigos pues ya estamos aquí en la casa del Cristian me imagino que ya de haber escuchado el ruido que traemos aquí afuera pero si viene y muere negro güey eso se falta güey es cierto es cierto el policial también viene de negro güey vamos a ver el Cristian debe estar ahí ay que tal vez está está cachoreando ah apagó el boquillo apagó el boquillo porque no lo veo tranquilo tranquilo buenas noches es Cristian es el Cristian es el Cristian te traemos un ramito Cristian te traemos un ramito Cristian déjale ponle el agua trae un detalle trae un detalle trae un detalle trae un cigarrito si toma ayúdale Puli no lo puede cargar él güey ya está dando frutos ya Cristian nos deja pasar metasela a la verga ponle el agua ponle el agua ponle el agua pero pa donde va metete metete se toparon en el ramo la mule hay un chichapulita y esa madre se le cayó el fruto quiero ver Cristian donde lo vas a dejar güey donde lo vas a dejar lo vas a tirar lo vas a jugar con otros sentimientos lo vas a poner aquí en el jardín no Cristian güey ponle el agua ponle el agua en el jardín ponle el agua te va a decir cosas le ponle agua le sientes mucho mono quitamos la de las manos tenemos un chingo de horas aquí batallando para esto Cristian güey Cristian como tienes dinero tu hijo ya tienes dos casas si mira de él Cristian ¿qué te vas haciendo? ¿qué te vas haciendo? ¿qué te vas haciendo? ¡como la flor! ¿estamos cachoneando o qué? mira, mira pues Cristian güey Cristian ponlo bien güey ahí le va a caer agüita ¿ya cenó el Cristian chule? no, comió nomás comió, bueno el día de hoy te traemos somos tus cuidadores intensivos no, no, no ¿qué? no, sí la chule va a salir ahorita que le vaya bien a la chule entonces primero que nada pues hay que darle un abrazo al Cristian güey porque no lo habíamos visto güey no lo habíamos visto desde antes si se siente mal güey no, no, no el hombro pendejo el hombro güey no, le di un abrazo se lo chingas otra vez güey a los enfermitos hay que tenerlos limpiecitos hay que tenerlos bien limpiecitos no, no, no pero si anda limpio bueno, sí hay que bañar yo digo que sí lo bañemos no, no, no yo digo que sí lo bañemos se puede levantar el brazo y se afecta la chila no, no no ¿cuál es que te sobrante en este brazo? no, me bañé ayer a ver Nacho ¿te rapaste Nacho? no, es que ya es bueno cambiar el look hace rap no, no primero que nada voy a hacer un hombre nuevo no te al baño a ver si lo vamos a bañar sí, primero que nada lo vamos a dar un nuevo güey ya tiene pañales de mi hijito aquí vamos a ver si sale el agua caliente la toalla tú le sacas el agua caliente ¿sí sale el agua caliente? sí sí bueno, lo vamos a bañar primero hay que meternos nosotros con él está bien cretero vamos a pegarle un bañito ahorita para que te le diga pero ¿qué tal? ¿qué está grabando o qué? que te vamos a cuidar de verdad va a ser un mamón sí, güey sí a ver esta pestaña no la se ocupa no, ya no eh, saca una toalla pues chule saca una toalla chule ay, es verdad y sácale ropa ¿o si lo vamos a bañar? ¿quién lo va a bañar? pero yo me pongo solo eh, pero déjeme ¿o si se puede? yo se puede la piré sí se lo van a la cocina no, no te mamos te muero que no hay que dejar la ropa ayúdale a la piedra no, no te vayas con tu copas a ver pues esta, ¿la toalla? es que es mi con... ¿este es con hija, güey? ¿con esas se secan? pero no, pero puede servir porque la toalla... yo me bañé hace rato y se me... no, güey eh le dio a ese porque con esa está buena para limpiarse porque la vía trae medio Es que toda la ropa está en la otra casa A ver, métalo poli Ya métalo, métalo, tramítalo ahí No la pongan en las manos del PoliTernis Quítanle la cachucha No, 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 no debes No, no debes, no debes No, no, no debes No, 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 no Hacen el baño, le llegan paquete a la chulis Ah, yo pensé que eran pañales de viejito Haces otro chiste como ese y te vas de aquí el video se lo van a marcar que no lo marquen vamos a bañarlo para que se regresaron el brazo lo repito ya nos exhibiste el cristian te va a poner acá otra ropita a ver échalo para acá cristian me va a tener que bañar contigo porque yo te tengo que no me puedo bañar solo a ver para que se esta bichando somos amigos y que tiene si tiene que andar al tiro ya se me hincho no 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 qué ofertón métete con ellos y no métete para que le talle bien en la chile porque son de mala pesta y cuando me bañaron no me vayas a cortar con las uñas de los pies es bonito que los amigos se vayan hay que decir que voy a tener la espalda para que se limpiecitos es lo más importante que levanten brazos tengo la paleta bien caliente pasame la ropa pasame mi ropa la ropa esta no se la pase esta no se la pase así salte no se la pase no se la ve pasame la mía no le pase la ropa no le pase la ropa pasame el chor pasame el chor no le pase la ropa no le pase la ropa ahí está no le pase la ropa no le queda no le queda no le queda no le queda no pásame otra ya pasa la del Cristian esta es la de la del Josie no se la deja pasame mi chor pásale el Cristian yo me metí a bañarlo este es el del Cristian cambia el Cristian ahorita vemos qué pedo ahí está pues ahí está y el mío ese es pásamelo a la vieja ya me metes el dejo pa que te metes a bañarme ahí te va no me la pases wey ahí deja la ropa eso no me lo esperaba no crees la ropa no crees la ropa no crees la ropa y se voy a llorar de la puerta en la pared yo todavía ya ando haciendo cosas por ustedes que ustedes no se animan a hacer wey como la ves? yo te dije que le pagas la ropa no yo también te dije nooo ya te cambiaste Cristian? no que estás haciendo? ya te cae tu puerta mi Cristian no es que es que eso es bonito wey pero le quedo limpio wey le quedo limpio va a hacerle bolser wey va a hacerle el ropa queso chule dice Cristian que no tiene bolser limpio que le mande un calzón tuyo en las 2 en un peli es que no hay oye el otro despacio no lo vas a lastimar despacito poli no lo vas a lastimar poli chule por donde? aqui está bien no te muevas wey mira como tiene el hombro abrítmelo ya ¿Tienes movidillo el hombro, güey? ¿Tienes qué? ¿Tienes movidillo el hombro, güey? A ver, mételo, mételo, mételo. Eh, güey, qué feo da, güey. Quítale así, en estas condiciones. Qué feo. ¿Y cuántas semanas, Cristian? Tres. Tres, mamá. Eh, güey, está bien feo en estas condiciones de estar, güey. Sí. Eh, güey, yo no me iba a ir cuidando. ¿Estás cuidando? Pues, 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 ya. Hay que venirme a criticarlo a la vez. Ay, no, el poli, te lo más te deja embarrar. No, sí, hay que cuidarlo bien, güey. A ver, poli, ya estuvieras haciendo tu famosísimo huevo, güey. No, güey. Huevito con verdurita, güey. A ver, te haría un huevito con verdurita, güey. Eh, a Cristian no le gusta tanto la verdura, güey. ¿Cómo te gustan los huevos? ¿Eh? ¿Cómo te gustan los huevos? Que se debe estrellárselo en la espalda a la chula. Qué buen servicio. Mira, le podemos hacer una comida en tres tiempos. Qué raro, chulis, güey. ¿Para quién le da chance que pasen para allá? Oiga, güey, yo digo que... ¿Todo a costo? Mira, pie, pie de... No, no me gusta. Ahí hay pie, güey, mira. Y de guayaba. ¿De guayadita? Sí. Ya, pásame la leche. ¿Me pásame la leche? También hay frijoles. Hombre. Los dos tienen. Mira, frijoles. Mira, le vamos a hacer una comida en tres tiempos, rápida. Así, porque si engorda, no va a poder el brazo. Ay, cierto. A ver, ¿dónde están los platas? Pásame el leche, ándale así. Ya tenemos aquí el... Oye, le echamos azúcar para que sepamos... ¡Un plátano! No, así es. Un plátano, un plátano. Así de así. Con sandía, güey, está bien bueno, güey. Pedajitos de sandía. ¿Qué estás haciendo? Sí, no, con pedajitos de sandía queda bien bueno el cereal. Papi, ¿cás sandía para mí? Sí. Vamos a hacerle acá un gourmet de sandía. Pero con leche me hace daño más. ¡Oh! Qué hijo de esa tortera. Es un mito. Es un mito. Es un mito. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Sí, aquí está. Ándale. A mí. Yo quisiera, quisiera... Yo creo que quisieras el... El... Tres metros sobre la luna. ¡Tajín, tajín! Ponle tajín. Sí, ahí voy, ahí voy. ¡Tajín! Ponle tajín. O sal. Voy a ver si hay limones. Ni en el seguro te dan estas comidas, Cristian. Ponle un pedacito así. Y no sé, wey. Y no sé, wey. No sé. ¿Qué? Le echaste un chingo de sal. No, eso para que dieras a bolsito. Limpia el plato y le pones un pedacito chiquitito de postre para que se mire bonito. Yo digo que primero probemos la comida, wey. Por cualquier cosa. Espérate, un postre. Espérate. Un cuchillo. Ah, ok. Ahora tiene los huevos. Ponle los huevos, wey. No hay huevos. A ver. ¿No tiene huevos? Sí, ahí está en el verde. ¿Dónde? Ahí en un cajoncito enfrente. Ah, ya los vi. Aquí ya está. Cuidame los huevos y son los huevos. Andale. Andale. Con la mano. Te le acaba de meter los talates. Me gustan los huevos. Ya te dijo, pero eso es íntimo. Te lo metiste en los talates de las manos. No, no me metí nada. ¿No tienes mantequilla, chule? ¿Te sientes, Cristian? Ya, bien fresco. ¿Ah, sí? Y de olor. ¿Qué le vas a hacer? ¿Por qué le vas a preparar? Vamos a poner unos huevitos revueltos. Hey. Hey. Hey, pero no traigo hambre. No, si tienes que comer. Esele perfume. ¿Eh? Perfume, échale, le hace fantástico. No traigo perfume. ¿Pero aquí hay que tener ese? De duchi. Esele de duchi y gabbana, perfume. Para que huela bien. Hey, yo es que hay, bueno, no, esto es un pedazo de lociones. Ah, mira con loción. Pero es de mujer, ¿no? ¿Qué le hace? Ya no va a petar. Es de mujer. La cuchara le pone. Ah, sí, mire bien. Huele más chile a canela. Ya ves, ya no va a petar aquí. Con la receta de cejete guacamaya. Ya va a ser. Ahorita vas a ver. No te has comido un huevo más bueno. Un plato hondo. ¿Pero para qué le echaron la cereal a la leche? ¿Y cómo va el pedazo? Un cereal. Se va a huelear. Se va a huelear. Está buscando ahí un plato hondo. Politéis, según él. Aquí lo voy a echar. Es el aguacate que estaba partando para irse a ver la mañana. Mira, Cristian, tú cuállate mejor y siéntatelo. Te vamos a atender, güey. ¿Vas a andarte batalloso? Sí. Si vas a andarte batalloso. Si vas a andarte batalloso. Allá en el hospital estabas quietecito. Acuérdate que en el hospital si quieres comer. Ojalá si te haya hambre. Bueno. Lo siguiente aquí. Póntala sal, güey. Dame la sal. Es tu abuelito, Cristian. Son recetas secretas. No lo he visto en ningún lado con salsa bacanaña. Te viene aquí todo lo negro. No, así está. ¿Para qué discriminas? Ya hasta se me está antojando a mí, güey. Qué buen banquete te vas a echar, Cristian. Qué buen banquete. Pobre de ti que no te lo come. Te vamos a castigar. Hombre, poli, güey. ¿Qué? No juzgues la lectura por medio del libro, güey. Ahorita que lo pruebes vas a ver. No juzgues el libro por su portada. Esa madre. Ya déjate de estar manoseando el pinche guacamole, tú. No, eso es para eso, güey. A poco no se ha ido. Ahí vas a poner un platito de hierbabuena ahí, güey. Recupérate pronto, voy a poner ahorita. Oye, es una cuchara. Bueno, robarse con esto. Y eso, güey, porque está en lo oscuro. ¡Ay, no! No, no hagas con esa, güey. Vas a tumbar el teflón al sartén, güey. Ahí pega uno de nosotros. No, güey. El pireto es una agüita, güey. Sí, güey, el pireto, güey. ¡Eh, me están maltratando el ramo! Poli, vas a maltratar el sartén, güey. El poli es malísimo para hacer comida, güey. Ahorita que lo prueben. Ahorita que prueben este huevo, van a quedar a llegar con su espado diciéndole que le hagan este huevito. Es todo lo que le puedo decir. Con salsita. A ver, güey. ¿Quién? Ya chingó la vaina, güey. Es el chingüete de jabón, güey. El caldo, güey, hizo con la pinche aceite que echó. Ya me dolió el sartén, güey. ¡Huelelo! 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 ¡Huele lo que sepa que huele! ¡Huele bien! ¡Huele bien! ¿Ya lo absorbiste todo? ¡Huele bien! ¡Se ve mal, güey! ¡Pero sabe un buen buen buen. ¡Huelelo! ¡Huelelo! ¡Se ve mal, pero está cocinando! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Huelelo! ¿Cómo se llama esa revoltija? Una revoltija. Es un huevo revuelto con salsa guacamaya. ¿Por eso? ¿Qué nombre le pone? ¿Qué huevo revuelto con salsa guacamaya? ¿Qué huevo revuelto con salsa guacamaya? Normal, es como cuando echas el huevo con salsa guacamaya. Es que el huevo quiere sacar un chiste. Iba a sacar un chiste. ¿Cuál es el chiste, güey? ¿Cuál es el chiste, güey? No, no. Iba a contar el chiste. Le estaba preguntando si no tenía un nombre especial. Porque dice, es una receta secreta. No, no. ¡Ándale! Aquí la especial eres tú, güey. Me acuerdo. Es cierto. Es cierto. Era Cristian, güey. Ay, papaya. Uy. Ay, papaya. Ya me cuenta que huele a huele puerco, güey. Sí, güey. ¿Eh? Ya con la rocita y tal. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde? Pues allá se lo va a poner. Ya nomás como y se van a ir. Te vamos a dar para el dolor. Lo hubiéramos dejado con el puro cereal, hombre. ¿Para qué? Mira, Cristian, güey. Y ya se va a penetrar el pastel de huevo. No, Cristian, güey. ¿Le estás haciendo el fuchi a mi huevo? Es cierto, Cristian, güey. ¿Qué despectivo eres con las cosas, güey? Sí. No, es que yo... Todos los días... Allí en el hospital y ni comida te dieron ni te quejaste. Eso sí es cierto, Cristian. Aquí está muy quejado. Ahí está. Uy, qué jodos. No vamos a limpiar, Poli. Ahí, ahí, ahí. El cajón era, Poli. Ahí voy, ahí vamos. Usted, Poli. Ven la sirviendo allá. Yo voy a calentar todas las tortillas. Oye, tiene buen banquete. Sí, güey. Vamos a calentar las tortillas. Sí, ya que estamos calentando las tortillas. De tomar, Poli. Dame a tomar. Tomar, Poli. De tomar. Espérate. Le voy a poner tu huevo. A ver. Ahí para que no se mangue. Qué bien fino. Era. Ahí está. Ahí está. Vamos a tomarlo. ¿Tiene que hacer sal, Poli? El huevo. Toma. Ahí hay coca. Ahora sí tiene sal. Cristian, pruébalo de verdad el huevo. Pero sin acá. A ver si hay un huevo. Tú relájate. No, que no le van a poner nada a la comida. No, güey. Ahorita, pues, ¿sabes qué vamos a hacerle? Un masaje, güey. De verdad. Un masaje, güey. Yo digo que sí le den un masaje. Pero ya estoy bien. No. Tú no estás bien. Así dicen los enfermos. Así dicen. Ese es el primer error, güey. Ese es el primer error, güey. Venga, él también dice que está bien. Era. Era. ¿Eh? Era. 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 Sí, pero pues, porque no daba por la dirección. Qué jugada fue esa? No, no. No, no, no. Le echamos, le echamos un poquito. Sí, va, güey. Ya que tengo un toque. No, es que ni me tenías el culo acá. Ey, no puede, no puede. No puede porque está tomando medicamento. Ah, es cierto, güey. Se me corta. A ver, ¿dónde está para poner la tortilla? No, no, no. Poli, era comida para el enfermo Pero ya le servimos Y a este yo me estoy comiendo las sobras Siéntate, Cristian Pero siéntense conmigo, amigo Sí, ya no vamos a sentar contigo Coman conmigo también Ya comiendo, Cristian Para que no empiece la gente a decir Ah, ya te comías tierra ¿Comías tierra? Yo, yo 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 Yo, yo, yo Yo, 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 yo Si me levanto tarde Once, una de la tarde Y no he desayunado Yo tiene que ser huevo Mi primera comida de día Tiene que ser huevo O sea que te gustan mucho los huevos En torta, estrellado Con salchiste, con jamón Como sea Pero desde ya en la noche De cena Pero qué, mijo De cena yo nunca he comido huevo Pero es en cualquier huevo No, no, son los huevos del Poli ¿Es la receta secreta? A ver ¿No hay frijoles, Poli? Sí, sí, a mí A ver, Poli Que ya te vas a cagar Y a mí, a ver Sí, fue que casi No quieres tregar según él Lo común es que el huevo puede ser desayunada ¿Eh? Está bueno, güey Te dije que no juzgaras la portada Antes de leer el libro Come, 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 come Agarras un taquito también, ¿no? Ya comimos Las personas que cuidan Y que se dedican a atender a las personas No comen delante de los Los incapacitados Es de mala educación ¿Y ustedes por qué se están comiendo? No, no estamos comiendo Están probando para que no esté amarga Para saber si no está amarga ¿Por qué le agarran tan poquito al huevo? Si dicen que está bien bueno No, sí, dale, dale Sigue comiendo No le están ayudando a comer Te llegamos a comer Le voy a echarle muchito Yo pensaba que le ibas a echar el queso en la boca Se va a acabar el pinche huevo Pruébalo No No Oye, la gente te va a decir cosas, güey Porque es muy asqueroso Yo, güey, yo no puedo probar Pruébalo Pruébalo Espérate, espérate Pruébalo No, no me gusta el huevo Pruébalo, pruébalo Todos comimos ya Todos comimos Yo comí el Cristo del gozo Pruébalo No puedo Pruébalo, güey No, 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 no se simple La gente te va a decir cosas No se tocula, man, dale No puedo, güey Dale No, güey Dale, no, güey Dale, bueno Dale, bueno, cacho Dale, no, güey Cómelo, güey Espérate, es mucho, güey No, 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 no No, no, no Andes No, güey No, güey No, güey La gente va a visitar esa escuela, güey No, güey ¡No, güey! No, güey, te la voy a comer. No, güey, cómela, güey. No, güey, es que no me gusta ni me gusta. Nadie sabe esa madre. ¡A ver, güey! No, güey. Esto que va a hacer Noel de verdad es muy difícil para él. ¡Toy volando! ¡Toy volando, güey! No, güey. No puedo, güey. Es que no tocaron de plano el huevo, güey. No me lo sacaron aquí, güey. De una, de una, de una, de una. Eso, eso, como los machos. No lo tires, no lo tires. Nada, nada. Cómetelo, no seas mamón, güey. No, estás simple. Cómetelo. Dale, dale. No, no. Nadie va a cortar el video, güey. Aquí va a caer directo, cómetelo, güey. Pásalo, 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 pásalo. Pásalo, pásalo. Ya, ya lo tienes adentro. El huevo, es huevo. Es huevito. Es nomás huevo, güey. Es el que sale de la gallina, simple. ¡Vamos! No puedo, güey. Está llorando, güey. A ver, Nacho, voltea. No, güey. Ya, ya que se me amada. Ya lo mastiqué, güey. Pero no me lo puedo tragar. Me llamo que te vaya el sabor. Ah, sí. Ya, ya, ya no tienes sal. No, no tienes sal. Verdad, comida para Cristo, no para mí. Por eso, por eso, güey. Estoy más especial, Nacho. Sí, Nacho. Si, te pasas delante. No, güey. Es que no puedo. Ay, ¿qué? ¿Tú estás ahí, Cristian? No, yo me lloré. No, espérate. Te quedo el pastelito. Dale. Dale cereal. El cereal no ha comido ni lo ha probado. No, no. Cerealito. Tampoco he probado esta madre, güey. ¿Ya te lo acabaste eso? ¿Ya te lo arrepiaste eso? Dale. Dale. Dale, un chingo de sal. Ahí ya está como el ver… Un chingo de sal, güey. Me raspó la garganta. De madre. Espérate. No me voy a dar con esta, porque, de comer no. No, no, no. ¿Tiene sal también esa madre? No, no te tiene sal. a esta le quitamos la sal a esta le echaron un chingueso ah esta comiendo esta no que coma mas sandiguitas no tiene nada para una mordida ya le quite la sal porque estaba bien a ese si le echaron un chingueso no sea simple con la comida Cristian Cristian no sea simple Cristian wey si le echaron un chingueso si le echaron un chingueso es que si le echaron un chingueso si le echaron un chingueso si le echaron un chingueso venga 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 que te mamaras porque no puede tolerar el huevo este huevo bueno yo no, si me tengo una vez conocido a una persona que de verdad no toleraba el huevo si mira ahi esta no me aplaste tanto si no lo aplaste aqui porque tiene la canoa a ver arriba arriba a ver los pies entre los dedos entre los dedos tu dale 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 bien entre los dedos así que se vea la unión de tu dedo con los del cristian dale wey no vamos a la cosquilla wey dale el Nacho esta haciéndolo bien el Nacho me trae un putazo aca dale no es tu poli mira la cosquilla wey mira la cosquilla hazle bien dale wey ya nos vamos a andar con la madre si te vas a tumbar me mata polvo me que se ve para que se mueves yo soy la señora que comenta en este video ay lees que pasa de lanza no lo estan viendo como este muchacho si ustedes estan haciendo el mundo no puedo argumentar nada ante esa logica el poli evil hace coquillitas al cristian wey no wey es coquilludo como mal arrimaba el dedo eso es coquillud es coquillud ahora pon aqui este pie es que tienes que empezar no lo pongas en esto le haces aca para que el sienta tu tacto oye porque apeta tanto a pata no lo bajaste bien o que mira ahhh ahhh asi blablabla asi 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 no y dile así dale bolivia para que vean ese es un masajito dale bien se lo están poniendo morado no vale wey ya se te ha relajado ya se le ve otro semblante cuando llegamos teníamos otro semblante estaba así como caído decaído me duele la muñeca ay wey pues levántala ya 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 no 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 si se le ve otro semblante ya wey lo podemos llevar a dar la vuelta al parque y camine ah si es cierto le hace falta ejercicio le hace falta ejercicio tiene que ser bueno vamos a llevarlo al parque vamos como te sientes wey de estar tomando aire ya ah esta bien esta chilo wey si no es que no había salido tan bien wey sublo aquí para que se parezca no no te vas a pegar ayúdale poli ayúdale si tienes que que yo te voy a cuidar si me voy a pegar un putazo en el otro brazo no no wey para que andas con nosotros pues si wey nosotros andamos cuidando ahi esta aire ya te subes ya mira ya el nacho ya te esta pasando agárralo poli agárralo poli es diversión para ti andale viste que este wey como esta agárralo bien de la cintura poli agárralo bien de la cintura poli agárralo tienes que tener cuidado si ya con cuidadito ahi esta aire despacito hola que eres tu estás haciendo poli me estás bichando me estás bichando me estás bichando hola me estás bichando agarralo bien 겠 richtig ahí para que se agarre más para allá arriba porque es para allá vos tu sonro para que le salgan que se suba otro lado sí sí sublos allá allá para que para que sus pies sacan ejercicio poli porque no he hecho nada en estos días flame No, yo digo que ese está muy inseguro para Cristian. Oye, parece mono de exhibición. Y luego allá también, mira. Esta sí la puedo usar al Cristian, güey. Ah, mira al Cristian, güey. ¿Cómo es ese? Esta sí, Cristian, esta sí. A ver. Solo brazo, mira. Sí, güey. Mira, con uno, era. Sí, porque si no hace nada, si no mata de ocios en su casa, ahí es donde entran los problemas psicológicos, Cristian. Si le juegamos una resta a los plebes. ¿Quieres jugarle? Cristian, no, no, no. Siéntate. Siéntate. Ándale. Ándale, Cristian. Me viene el doctor que me atendió las pendejas que andamos haciendo, güey. No, güey, ¿por tu bien? ¿Así te hago? Ahí nomás dame, ándale. Ándale. Era. 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 Venga. Ajá. Vas a ejercitar la pelvis. Ahí, 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 ahí. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás enredajando? Vale, el instructor no solo quitarse de Dios. Dale, ¿cómo lo dijiste, Victoria? Vale, vale. Vale. Espera. Ándale. ¿Cómo lo sientes? Ahora estás sintiendo duro. Amigo, pues ya después de traerlo al Cristian a que se pasee, a que tenga una tarde inolvidable. Ah, me lo pasaría en chilo con el fedeble, me lo pasaría en chilo. Para así. ¿Para allí mañana? La neta, la neta. Siento yo que un, por lo menos una tarde le cambiamos la vida al Cristian. Ay, a ver. ¿Para mañana van a venir? No, faltó inyectarlo, pero como no lo venía tanto. ¿A qué hora te toca la medicina, güey? No estoy tomando nada, güey. ¿No estás tomando medicina? Oye, imagínate que a suerte los perreros. Eran corriendo. Yo miré unos comentarios, güey. Donde mucha gente decía, que mamón que se dobló un brazo y en el otro traía la... ¿Cómo se llama esa madre que traes? Perula. No, la... Travestrillo. Amigo, yo le voy a decir una cosa. Porque sí miré dos, tres comentarios así, que gente que decía que era un video falso, que la fractura del Cristian fue falsa. Que la ambulancia se prestó. Y que incluso fuimos a un hospital nomás para... Ay, papá. A la bebé. No, siendo enfermo. Lo que pasa es que cuando estamos grabando el video, lo grabamos con cámara frontal y luego lo grabamos con cámara trasera. Son dos perspectivas diferentes. Pero, si quieren saber realmente cómo está el rollo... Por ejemplo, a la hora cuando el Cristian se cayó el brincolín, amigo, nada más... Con lo puro tatuaje te puedes dar cuenta. En el video se mira claramente que cuando se golpea el hombro, es fácil de distinguir. Bueno, aquí están los tatuajes donde tiene letras y acá están los tatuajes donde tiene un... ¿Cómo se llama? Un pájaro loco. Un pájaro loco. Entonces... Un pájaro, güey, donde tengo el lunar. Exactamente, es donde el Cristian tiene el lunar, pero mucha gente no miró el lunar hasta el último, pues. Para identificar más fácil el hombre que trae el lastimado. Por ejemplo, acá no tiene arete, ya tiene arete. Ajá. El hombre... No, sí trae arete, güey. No, pero... Yo digo que le maderemos el otro para que sepan que sí es cierto. No, este brazo ya me lo he deslocado. Es la tercera vez que me lo desloco y es el mismo, güey. La chula de ayer me estaba enseñando unas fotos desde la primera vez que me lo desloqué y la segunda vez que fue cuando nos caímos del racer. Ajá. Y ahora esta vez, ahí están las fotos, güey. Y para toda esa gente que dice que es falso y que la neta yo andaba con miedo, güey, porque cuando fuimos a la clínica donde me atendieron, estaban diciendo que si no se me componía, muy probablemente voy a ocupar operación, güey. ¿Y cómo? Porque ya es la tercera vez que se me desloca, pues, güey, que ya no me quede bien y con cualquier cosita se me va a estar deslocando. ¿Y la operación cómo es o qué? ¿La operación cómo es o qué? No sé, güey, que no sé, no sé cómo te operan, güey, te ponen clavos o no sé, una placa. A la vez, que imagínate el Cristian a la vez con clavos, güey. No, si allí, si tiene que ser. ¿Lo va a agarrar de volar los retenes? Sí, porque está en clavos. Si te ponen placa que te pongan al millón acá. No mames, boli, güey. Entonces, Cristian, pues, bienvenido otra vez a tu casa. Ya te vamos a dejar ahorita. Hay que irlo a costar, güey. Ah, sí. Hay que irlo a costar, muy importante. No, pásalo, güey. Tienes que guardar reposo. Y hay que prenderle la tele y ponerle la casa a los famosos. Ya tenés. A mí me ponía a arrancar el chacap de yo, güey, no, no. No, 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 mételo, poli, mételo, mételo. No, no, no. Ya nomás te vamos a costar, pa, porque ya es muy noche. Sí, es noche, ya. Métete, 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 ya. Yo creo que con tres horas y media que ya estemos aquí contigo, ya. Sí, o sea, también tenemos vida nosotros, Cristian. Sí, ya. Eh, chuli, quítate a la virgada, chuli. ¿Qué? No, 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 no. A ver, ¿cómo vas a ir? Póngate al sillón. Sí, chuli. Ya es noche, ya vayense. No, estoy muy tranquilo. Estamos preocupados ahorita por ti. No, para agarrar la lluvia, ya va. Se inunda yo mismo para acá. Chuli? Ah, no, la chuli no la puedes. A los de la cronera casi le dieron, mamones. No, a ver, a ver, le dieron almohadita, unen los pies, así. Ey, no, pero la espalda va aquí en el sillón, güey. ¿Dónde vas a poner para la espalda? No, a esta va acá, aquí, aquí atrás. Ándale, así. Chuli, la cobijita. Ah, no te atrasa. Pues sí, la chuli. Esa es mi poderosísima cobijita de Nathaniel Pano. Eh, poli. Te está retando, poli, la chuli, güey. Y la planta en los pies para que se relaje. En la planta. Sí, otro masacrito. No, me va a dar lo que te da. No, me va a dar lo que te da. No, no te va a dar cosquí, llame el señor yo. Ya, ándale. Y tengo 13. Tienes 13. No, no, tira. Es mal, me la regalaron. Tápalo. Pobre de ti, poli, pobre de ti, mi chito. Ahora sí. A ver, güey. A ver, güey. Sí, güey. A ver, dale la boca. Ya, güey. Quítate la gorra ya. Para que ya quede. Ya recárgate aquí, Cristian. Recárgate. Ahí te voy. Poli, quítate. Los cervazales y pastizales son aquellos ecosistemas. A ver, güey. Donde pandemia la vegetación. Me estás calando con algo, güey. ¿No vas a tomar, güey? No, ya tomé. Chuli, pues ya te dejamos al cristian. Eh, no comió cereal, güey. Pero lo que pasa es que se le aguado, güey. Se le aguado. Se le aguado. Ya cuando se aguadoa, el señor. Se va a ahumarar, se va a ahumarar. Amigo, pues bueno. Chuli, ahí te lo dejamos. Ya te lo dejamos bien comido. Ya lo llevamos a pasear. Se avanzaron, gracias. Sí, 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 la verdad. Ahí está, mira, Noel. Ya le está acomodando ahí los guarechitos a Cristian. Cuando se levante, ponle otra armada en los pies. Cuando te jugo, la prenda en la tele. ¿Cuál tele? Otra armada en los piesitos. Otra armada en los piesitos. Bueno, chicos, pues vámonos. Cristian, aquí ya te quedas en tu casa. En tu casa nada que acabas de comprar. Llegas un cuentito en Tocatán. Sí, de por mientras. En su casa nueva que acabas de comprar. Si no puedes venir mañana, no le hagan mucho la lucha. No, sí, vamos a tratar. No tenemos nada que hacer mañana. Entonces, cuídate mucho. Dios te bendiga. Por mientras bien te quieren venir, así que no cuida. Sí, sí, sí. Si, ocupo medicina, nos habla. Y nosotros damos una inyección y todo. Arrata, Cristian. Arrata, suele. Cuídate. No, la neta, sí nos la rifamos. En esta ocasión, sí nos la rifamos. Fuimos muy buenos cuidadores. Si alguien nos quiere contratar de enfermero, deja el número ahí al 6032143. Oye, güey. En esta cuadra, güey, hay mucho ruido de perros, güey. Está raro el perro este, güey. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Qué pasó? Yo no lo dejamos acostado allá. Ya, mierda. Escuché mi tote. Es un perro que se oye. ¿Los perros? Sí. Sí. Yule, nos andamos cuidando. Amigos, pues bueno, si estás topedo, me despido. Yo soy el Josie. El Politenis. Nachito. Marupucha. Nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos! Estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Muchos critican.